Voy a tener que decir que básicamente se dirigió hacia donde nosotros habíamos esperado, que es la cuarta zona de liquidez. Todos los que ya han visto los vídeos anteriores sabrán que habían unas marcas aquí en la gráfica, pero esta vez las borré todas para poder hacer un repaso con todos ustedes y que tengan la mayor cantidad de valor posible, para que entiendan de dónde venían esas marcas, de dónde venía todo esto, ¿ok? Bueno, vamos a empezar primero indicando que venimos desde un Bitcoin que viene desde marzo, desde el miércoles 13 de marzo específicamente, teniendo una baja significativa, pero en formato de consolidación. ¿Esto qué significa? Estamos en un carril básicamente horizontal, ¿ok? Pero tiene pequeñas subas y bajas obviamente como representación, digamos, del precio de manera normal. Eso es lo más normal del mundo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todavía estamos en una tendencia alcista a nivel macro, pero ya empezamos a marcar la tendencia bajista justamente en formato de toma de liquidez. Ustedes sabrán, si están al tanto de mis vídeos, que yo soy un trader institucional. Yo tengo una perspectiva institucional sobre el mercado. Entonces, lo más importante acá es comprender que en cada máximo y mínimo, si es en un time frame relevante, si es en un marco de tiempo relevante, por ejemplo, en la gráfica diaria, vamos a darnos cuenta que tenemos liquidez arriba y tenemos liquidez abajo respectivamente, ya sea en la zona alcista o en la zona bajista. En este caso, por encima del máximo histórico que fue planteado el miércoles 10 de noviembre del año 2021, hace tres años atrás, dos años y medio y un poquitito más, fue planteado el máximo histórico que fue quebrado en marzo de este año. Como ya les había comentado, en un miércoles de marzo del año 2024. Empezó la baja significativa y aquí empezaron los problemas, porque a medida que fue bajando el precio, nos empezamos a dar cuenta, que si esto le doy un poquitito más de zoom, nos empezamos a dar cuenta que desde este punto empezamos a ver cómo empieza a absorber hacia arriba, dando indicativas falsas de que va a continuar. Aquí falla en superar este máximo del lunes 8 de abril del año 2024 en el valor máximo de 72.788. Después aquí se produce otra toma de liquidez y fíjense que interesante, porque por encima del máximo, ligeramente, fíjense esta diferencia. En esta vela, en la del mayo 21 del año 2024, se planteó un máximo en 71.963 y después el siguiente máximo, el viernes 7 de junio, un par de fechas después, se planteó un máximo en 71.990. ¿Ok? 71.990. Son un par de dólares más por encima del valor 71.963. ¿Ok? Es una resta donde básicamente hay casi 20 puntos solamente de diferencia. No hay nada más, 20 dólares de diferencia. Y se produce una descarga de liquidez impresionante que luego se absorbe en la parte baja del movimiento. ¿Se dan cuenta cómo esto va en un ping pong, en un ida y vuelta constante? Y fíjense qué interesante. Una vez que rebota hacia la baja, se produce el giro de estructura, el giro hacia el alza justamente. Se choca de vuelta con el máximo histórico, que se ve que era una zona de tránsito bastante importante, y se produce la descarga hacia la baja. Ahora, ustedes recordarán que yo dije en los videos anteriores, ¿qué pasaría entonces si se quiebra este swing low de aquí abajo? Bueno, si se quiebra ese swing low de abajo, nos veríamos entonces en estos tres puntos diferentes. Déjenme que acomodo esto. Nos veríamos o en 56.557. Esto todo se los digo desde la plataforma bitget.com, que por cierto, si quieren aprovechar estos movimientos bajistas y los análisis que van viendo por internet, y aprovechar sus conjeturas acerca del mercado, tienen un 20% de descuento en la descripción del video, que además de usar una estrategia rentable como las que propongo yo en el canal, también pueden obtener más rentabilidad con ese 20% de descuento y todos los bonos de bienvenida que son exclusivos para la comunidad de RH Capital, conmigo. Así que ahí tienen en la descripción del video, junto también con las comunidades de Telegram, para que estén al pendiente de todo lo que pasa en el mercado. Como les estaba comentando, aquí teníamos estos tres valores, que ya marqué uno, que este era 56.557. El siguiente era un valor un poquitito más abajo, simplemente en 54.278.07. Y el tercer valor a ser tocado iba a ser el CS, perdón, que fue tocado 53.547. Yo todos estos valores los estuve mencionando hace tres días. Esto no había pasado hace tres días, nosotros estábamos en esta situación. Pasa lo que pasó ahora y ahora nos damos cuenta que no solamente, digamos, que el análisis fue acertado, sino que tuvo lógica. La idea no es que ustedes digan, ah, mirá, tuvo razón, qué crack. No. Acá el objetivo es el siguiente, es entender por qué yo tomé esa perspectiva. Y les voy a decir por qué. Yo me di cuenta que si giraba hacia la baja después de este swing low, yo me estaba dando cuenta aquí que ya, como perdió este swing low, va a tener que hacer un giro de estructura. Si no realiza la absorción de liquidez, es porque ahí no tenía la liquidez que estaba buscando. Claramente, las grandes manos, las instituciones y los gobiernos estaban buscando precios mayores. Esto no es un conjunto de traders que se basa, digamos, en una baja solamente porque suben o bajan las tasas de interés, porque el mercado accionario esto, porque pasó lo de CrowdStrike con lo de Microsoft. Microsoft no tiene casi nada que ver el aspecto fundamental. Estos son grandes manos manipulando el precio para obtener precios mejores de entrada y precios mejores de salida. En este caso serían mejores precios de entrada porque el precio está cada vez más bajo y estamos en un sector de premium. En este caso, entonces, resumiendo, retomando lo que les estaba comentando, en este caso vemos una baja significativa y en estos tres puntos de liquidez importante, obviamente el más relevante era el de más abajo porque por algo absorbió de la forma que terminó absorbiendo aquí. Fíjense que si yo les muestro estas tres partes aquí, déjenme que lo entro bien en el plano para que lo vean, fíjense que justamente a mi derecha básicamente estamos viendo cómo quiebra el primer punto de liquidez, el segundo punto de liquidez y el tercer punto de liquidez. ¿Por qué directamente yo me enfocaba en el cuarto punto de liquidez? Porque los que están en el medio son básicamente checkpoints donde el precio directamente quizás absorbe y quizás no, porque el swing low más marcado es el que tenemos aquí. Claramente, lo que yo les quiero decir con esto es que tienen que siempre tomar en consideración en temporalidades grandes como la del diario, semanal y mensual, que es en donde influyen las instituciones, por eso mayormente nos enfocamos aquí, ya vamos a ver qué es lo que pasa en el gráfico horario, pero fíjense que yo tomo el swing más bajo del sector como punto de toma de liquidez porque es el sector más definido y donde yo pienso que va a tener algún tipo de reacción, justamente como lo que terminó pasando luego de haber tocado el máximo planteado en el 2021, en noviembre de 2021. Fíjense que lo tocó, estuvo ahí un tiempito jugando hasta que después consideró irse hacia la baja para tomar precios mejores, menores, para tomar ganancias también al mismo tiempo y justamente nos encontramos en esta situación. En fin, ¿qué depara para Bitcoin entonces en las siguientes jornadas? Bueno, lo que le depara para Bitcoin es lo siguiente, fíjense que además de tomar liquidez en este punto y tomar liquidez en este punto, lo que terminó pasando es que tomó liquidez en dos puntos, o sea, claramente aquí hay capital que se absorbe en formato de stop loss, o sea, esto sería sell side liquidity, en el trading institucional sería liquidez de sector bajista y en este caso también sería liquidez de sector bajista. Aquí hay stop loss que justamente vienen a absorber a toda la gente que entró en corto en este punto y en este punto de aquí abajo porque piensan que el precio va a seguir yéndose hacia la baja, atrapa a todos los traders, los liquida y justamente van a ver que esto después se ve reflejado en las estadísticas de las páginas web como la de short o long position. Todas estas páginas que se dedican a hacer resúmenes a nivel estadístico de la cantidad de liquidados, bueno, van a estar apareciendo adentro de estas estadísticas lo que les estoy diciendo ahora mismo, ¿ok? Van a estar dentro básicamente porque así es como funciona el trading institucional. Absorben a toda la parte perdedora del mercado y los utilizan como liquidez posterior. Ustedes, los retail, yo, el retail, son los que estamos siendo utilizados para formato de salida, ¿ok? Que es lo que está pasando aquí. A partir de este momento, retomando lo que les estaba comentando, me parece a mí que va a haber un pequeño bull run al Sista, pero no quiero que nos confiemos acá porque acá tenemos dos puntos de liquidez que han sido tomados con mucha contundencia y si tiene ganas de irse hacia arriba, nos lo va a demostrar en gráficas de timeframes menores, que ahora yo se los voy a mostrar. Pero quiero que prestemos atención porque si ya este valor se pierde y tiene intenciones de irse hacia abajo, el siguiente valor al que se podría llegar a dirigir con igual de contundencia es el de 38.600 dólares, ¿ok? O sea, ya estaríamos en una situación bastante más grave porque ahí sería el próximo punto de liquidez. Por el momento, seguimos en una tendencia bajista, pero en este caso ya empezamos a notar que ya se ha tomado con mucha contundencia la liquidez de aquí, por lo tanto podríamos empezar a ver reversiones en el precio. A nivel semanal, también este es un valor en donde podría llegar a definirse como zona de giro porque aquí ya se ha tomado liquidez, aquí es el gráfico diario, esta línea que yo les marqué que la estamos viendo en semanal es el gráfico diario, perdón, que yo les marqué en el diario, lo estamos viendo en el semanal, por lo tanto, no tiene tanta relevancia en el semanal. En el semanal tiene más relevancia este swing low que tenemos aquí porque está más definido. Este está entre medio de dos velas y no tiene el swing, el clásico pico invertido de toma de liquidez como nosotros lo solemos considerar. Entonces, una vez dicho esto, vamos a irnos hacia la gráfica horaria para que se termine de entender más o menos la perspectiva del bull run que yo creo que podría llegar a estar sucediendo. Fíjense que nosotros aquí en la gráfica diaria vemos cómo tiene un pico, segundo pico, aquí ya falla en hacer un nuevo mínimo, por lo tanto, esto es un buen indicio. Aquí se produce un giro en la estructura de mercado y esto lo voy a poner con líneas discontinuas. Es más, voy a borrar las siguientes líneas como para que esté bastante más clarito el asunto. Y fíjense que interesante, voy a únicamente marcar esta con una línea continua y aquí fíjense cómo falla y esto se los voy a poner por si le quieren hacer screenshot, falla en hacer nuevo mínimo. Entonces fíjense que interesante porque cuando falla en hacer nuevo mínimo y pasa por debajo de este último punto de liquidez y también por el punto de liquidez que les estaba comentando en la gráfica diaria hace un ratito, acá es en donde nos damos cuenta que tomó todo lo que tenía que tomar, produce un último mínimo que no logras superar, digamos en un mínimo más bajo el mínimo anterior, produce un giro de estructura de mercado y aquí es en donde nosotros podríamos llegar a haber representado lo que sería en un retroceso de Fibonacci el punto de posible descuento. El precio podría llegar a dirigirse en este caso luego de haber visto que en el gráfico diario y en el gráfico semanal tomó la liquidez en los puntos que les estoy comentando, ya vemos que podemos pasar a timeframes menores porque ya tenemos la posibilidad, ya nos habilita el mercado a decir ok, ya tomó la liquidez es posible que haga esto. Para hacer un aporte a todo lo que les estaba comentando les quiero decir que este catalizador alcista, esta posibilidad alcista que tenemos luego de haber tomado el mínimo en la gráfica semanal y en la gráfica diaria, este mínimo donde se toma la liquidez, el punto que les acabo de representar aquí, este punto donde se toma la liquidez justamente viene atado a lo que sería analista de un agotamiento de vendedores de Bitcoin mientras este repunta 10%, que es lo que les estaba comentando recientemente. Este sería como el último escalón donde podríamos llegar a ver un Bitcoin alcista justamente cumpliendo las condiciones que les estaba comentando ok, este recorte periodístico habla exactamente de lo que yo les estoy diciendo, este agotamiento es lo único que podría llegar a hacer una reversión en Bitcoin, si no vamos a verlo en precios bastante menores. Fíjense que el siguiente recorte dice alcistas de BTC anulados, es momento de coger el cuchillo que cae, bueno, les sugiero que no lo hagan, nunca se agarra el cuchillo por donde cae, o sea, está cayendo el cuchillo no lo vamos a agarrar del filo, vamos a esperar a que termine de caer, lo vamos a mirar desde arriba, vamos a agarrarlo desde el piso y ahí lo vamos a utilizar. Así es como se opera dentro de los mercados para no salir lastimado, esto es algo que no lo tienen que hacer. Así que vamos a hacer un cierre en general, tenemos oportunidades alcistas en Bitcoin, podemos empezar a ver un Bitcoin que va a ser alcista y si eso no pasa se va a ir hacia abajo justamente con todas las condiciones que les acabo de explicar pero haciendo una mención bastante interesante aportando a todo esto vamos a darnos cuenta que básicamente desde enero hacia julio, agosto tenemos una tasa de transacción bastante elevada, esto es una digamos información on chain desde la página de blog.com que bueno, va justamente acompañado de un gráfico de barras que también menciona exactamente lo mismo, tenemos un aumento en las transacciones en Bitcoin bastante grande de los últimos tiempos, esto es algo importantísimo porque estamos post halving y aún no vemos los resultados alcistas de este disque halving porque justamente nos encontramos en un máximo histórico que fue tocado, básicamente se hizo un nuevo máximo histórico que es el que viene a superar el del 2021, ¿ok? Siguiente contexto, a nivel semanal tenemos todavía todas las criptomonedas todas las altcoins se encuentran básicamente en pérdida esto es obvio porque vienen acompañados de un Bitcoin completamente bajista con las esperanzas que ya les estoy diciendo y también esto viene acompañado como para terminar de finalizar viene acompañado de un miedo masivo es una tasa de miedo bastante alta la he visto menos pero todavía puede ser peor pero vamos a seguir viendo esto de cerca porque puede ser muy interesante este último punto de absorción de liquidez así que esto fue todo por el video de hoy mi nombre es Rubén para el canal RH Capital espero que lo hayan disfrutado espero que le regalen un fuerte me gusta a este video y nos vemos en la próxima entrega el día de mañana o quizás más tarde después de llegar a ver algún tipo de absorción interesante o algo voy a estar ahí al pendiente únanse a la comunidad de Telegram que ahí estoy a full todos los días compartiendo todo lo que tiene que ver con el mercado de las criptomonedas nuevamente mi nombre es Rubén que tengan un excelente día ya ¡Gracias!